La ciudad manufacturera mundial experimentó un aumento en enero, de acuerdo a nuevos datos publicados por la Federación China de Logística y Compras. El índice global de gestores de compras de manufactura, o PMI, por sus siglas en inglés, subió entre 1 y 3 puntos porcentuales, situándose en 49,3%. Esta es la lectura más alta registrada desde marzo de 2023, aunque se mantiene por debajo de la marca de 50 puntos, que separa el crecimiento de la contracción. La Federación afirma que la mayor recuperación del sector contribuye a elevar las expectativas para la economía mundial. También señala a la relajación de la inflación y el aumento de las expectativas de recortes de tasas como factores positivos que contribuirán a la economía mundial, al tiempo que advierte que los conflictos geopolíticos continuarán siendo una amenaza.